Ellos lo que piden es justicia y que les caiga todo el peso de la ley a estos acusados de matar al niño Jasper Wu. Manifestantes se concentraron afuera de la corte en Oakland para repudiar la posibilidad de que la Fiscalía del Condado Alameda no le agregue cargos criminales adicionales, según un reporte, a los tres acusados por la muerte del bebé Jasper Wu de dos años de edad, quien murió mientras dormía en el auto en la autopista 880 y una bala perdida le quitó la vida. Stuart Chen habló en nombre de la mamá de Jasper y dijo que ella todavía seguía dolida, que confían en el sistema judicial y que quiere cerrar este capítulo, pero que sin justicia no se podrá. Trevor Green, Ivory Bivens y Johnny Jackson son los sospechosos. Fueron arrestados en diciembre. La fiscal desmintió el reporte la semana pasada y dijo que le aseguró a la familia de Jasper que los hombres que ellos creen que son los culpables están siendo acusados con crímenes serios y que aún no han decidido cuáles cargos van a presentar y cuáles no. Hablamos con el abogado penal Mario Jovel, quien maneja estos posibles escenarios. Parece que son tres cargos. Uno es el homicidio, un condenado, digamos, con arma de fuego y el otro es descargando arma cuando una persona está dentro de un carro. También puede ser que pueden tener las peticiones para incrementar penas y eso quiere decir que son más acusaciones. Tratamos de obtener una entrevista con Rice, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. Andrés Brender, Noticiero Telemundo 48.